Corre, 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 dije, no, se me va el tren, se me va el tren, no, no Ok chicos, a ver, vamos a irle probando, eh Recuerden de que, espérame, me han puesto otro mensaje por acá Creo que ese juego lo jugamos contigo, si de hecho lo jugamos una vez Fue en año nuevo, si no mal recuerdo, cuando llevamos nuestra 360 Y la verdad estaba bastante padre, y dije, pues vamos a descargarlo, a ver que le parece, a ver que tal, no Así que pues venga, vamos a probar nivel 1, eh En teoría ya se tenía que ver mucho mejor el directo, eh Vamos 3, 2, 1, go Saltando, 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 obstáculos, eh Corre, 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 corre Ah, rayos, pude haber saltado por ahí Rayos, perdí bastante tiempo Ah A ver, otra vez Otra vez Otra vez Oh, no, 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 me lleva, me lleva, tuvo que hacer A ver, tantito Tantito Uy, uy Eso Uy Con cuidado, con cuidado, con cuidado Ya creo que ya jugamos a más de la mitad Uy, no, 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 no Rayos Tiene que ser de esta manera Ay, complicada 51 segundos Ah, su madre Bueno, quedé en segundo lugar No está mal, eh No inventes, el C lo logró El C le quedó en primer lugar Ah, su madre Bueno, vamos al siguiente nivel, chicos Siguiente nivel De menos sabemos que el C nos ha superado por un montonal, eh Vamos 3 2 1 Tenemos que superar el récord del Lobby Takune Pam 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 No rayos Esto va un poquito mal, eh Uy Ay, no Rayos Hasta con las hormigas Las hormigas me la pusieron, eh Uy Vamos Siguiente punto de control Eso Uy No Tan cerca y tan lejos, eh Puedo haber sido Tarzán Pero no Eso Ay, no sé cómo lo hice Pero lo logré Ay No rayos Rayos, rayos, rayos Rayos Un poco, por poco Wow Ah, tuvo que se me dio una En la mera cabezota Con calma y pasión Con calma y dedicación No No No, otra vez No, ya me pasé el tiempo De 54 segundos Ah Epa Soy Tarzán, eh Rayos Tuve que abrir la bocota Un minuto y medio No No me mentes Si es Si es bastante tiempo Lo que nos hicimos esta vez, eh El set sigue siendo En primer lugar, eh Lobito Kun Ni hablar A la jungla de asfalto Vámonos Corre Forest No sé cómo lo hice Ay, qué rayos ¿Qué rayos? No No No, ¿por qué? Por poquito Eso Después de medio siglo De volar a ping pong No Me tiraron Justamente No Oigan Está King Kong Ahí en el fondo, eh Me dieron el tubo No puede ser posible Chicos Ah Ah Otra vez ¿Por qué? No No quiero irme Contra el tubo Uy ¿Cómo le hice? No sé cómo le hice Pero hice parkour Parkour extremo Vamos No Ay, tuvo que Tuve que saltar de más, eh No ¿Por qué no llego? No ¿Por qué? Ay Creo que tengo que saltar menos, eh Uy 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 ¿Cómo lo estoy pasando? No tengo la más mínima idea Rayos Tuve que fallar ahí Ay Una mera cabezota Uy Pum Pum Me han dado positivo Ay Me han dado positivo Por lo menos No me estuvieron golpeando En la cabecita Ay 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 Estoy bien rápido Ay Ay Eso Eso Tepa como changa Ah 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 Rayo Tuvo que ser Dos minutos Veintitrés ¿Qué me estás diciendo? No 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 Tres lugar ¿Qué nos pasa chicos? Si vamos Empezamos bien Cuarto nivel chicos Cuarto nivel Con todo Con todo Con todo Ah Ah Jajaja ¿Quién decía que el Sofía no era una changuita? Ah Tuve que ser Tuve que hablar de más ¿No? Ah 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 No ¿Por qué? Tuve que saltar dos veces Ah 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 Vamos Come on Vamos todos para allá Ah Ay no No Que me caigo Que me caigo Liliana Haz algo Thank you Thank you Como en gimnasia Ay Con cuidado Ay Ah Eso No Contra el tubo No ¿Por qué? Tiene que ser contra el tubo directamente Ah 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 Ahí está Perfecto Ah Ah Concentración al máximo chicos Concentración al máximo Uy No Eso Ay Tuvo que ser Tuve que saltar después Rayos 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 No Ah 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 Eso Por poco Por poco Por poco No ¿Por qué? No Y me caigo luego Luego ¿Qué me pasa? No Wipe out Versión Sophie Wah Ah 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 Hagan su apuesta chicos Ah Estamos cerquita De esta fase chicos Ah 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 Ay 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 por poquito Venga Oh la madre Esto si no me acordaba Ay Ok Una Dos Corre por su vida Tierra blanco Eso Tercer lugar otra vez No puede ser posible chicos Oh my god Estuvo buenísima Es que está difícil El juego está bastante padre Me gusta muchísimo Me divierte Al menos en mi particular modo Si yo lo juego de forma casual Sin romper records La verdad Este juego me divierte bastante Yo no sabía No sabía Nivel 5 chicos Vamos a vencer Estados Unidos Si o si Corre como el viento Tiro al blanco Wow Ay No tuve que ser Uy Uy Patitas Para quien las quiero Ah Ah Ay rayos Tuve que ser Eso Eso Easy Si Uy Ok Uy Ah Tuvo que ser En la mera cholla Otra vez No Creo que me tendré que ir abajo No Yo que iré abajo Por poquito Vamos No 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 Tuvo que ser Vamos Sofía la changa ¿Dónde está Sofía la changa? Cuando se necesita Ah Ah Uy Uy Ay por poquito Suerte que no hiciste la cuerda de changa Corren Corren No Ay ¿Por qué no salté? Será un enigma Sin resolver Eh Ah No Ah Pedí tiempo Pedí segundos ahí Poing No 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 Ay no ¿Por qué no saltó otra vez? Ay Uy ¿Qué fue eso? Ah ¿Qué fue eso? Ah 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 Oye 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 Y que me caigo Ay Ay Se nota que Jesus no me quiere hoy ¿Eh? Oh Corre 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 Dije No Se me va el tren Se me va el tren No 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 Ay Ay Abajo 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 Ay No ¿Por qué no se regresó? ¿Por qué no se regresó? Ah No No Otra vez acá No Por favor Ah Ay No ¿Cómo? ¿Cómo? A través de la estructura No Ahora la cuestión aquí ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué no se regresó? ¿Por qué no se regresó? Ah 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 No 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 Estaba tan cerca Estaba tan cerca Estaba así Estaba una lengua Estaba una lengua De Rayo McQueen No Vamos 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 Otra vez No No te agaches Otra vez No Ay Por poquito Y pierdo el tren A ver aquí Uno Dos Tres No No Otra vez No me voy a rendir Chicos ¿Eh? No voy a optar A la salida del cobarde Ok Otra vez Con cuidado ¿Eh? Con cuidado Concentración Concentración Nada Dos Tres ¡Oh! ¡No! Les gusta el sufrimiento ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Por qué no salta? ¡No! ¡No! ¿Por qué me tuvo que hacer así? Ok Una Una Dos ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Te caes otra vez! ¡No! 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 Eso fue lo más estúpido Que he hecho en mi vida Tan cerca Sabrera la victoria Ni fuera en el crack Supera este nivel de fail ¿Eh? ¡Oh! Ok Ahí está Hagamos algo estúpido Hagamos algo estúpido ¡Oh! ¡Eso! ¿Qué es esto? Cuarto lugar Cuarto lugar No inventes Seis minutos O sea Por favor Seis minutos En esto Yo sé que es el nivel De Estados Unidos Que es el que En teoría Es el más fácil lack De anding León No Tu No Tu ¿Para